Y si no se toquen de la cocina, me iba a reticlar, es tanto. Y nada, un momento de atraer nada. De entre el espeso arbolado que cubre el monte, sobresalen la espadaña de la iglesia de San Martín de Tours, advocación que hace referencia a la repoblación de la zona por los Gascones, allá por el siglo XIII, y lo que queda de la torre del homenaje de su castillo. El poblado es uno de los muchos que han surgido en las sierras de Francia y que hoy contemplamos como un trozo de historia que se remonta al periodo romano. Sus típicas casas de granito, piedra y madera, son un rico patrimonio que nos hace pensar en la heroica lucha de sus gentes para sobrevivir en un medio que les ofrecía pocos recursos, pero que supieron aprovechar, valiéndose, sobre todo, del único bien abundante, el agua. El centro de la vida social y administrativa es la Plaza Mayor. En ella llama la atención un curioso portalón, profundo, cubierto por techumbre de madera, sostenida por fuertes columnas de granito, que sin duda servirá de refugio a los vecinos en los días fríos y lluviosos. La plaza está presidida por una curiosa fuente, de la que emanan dos caños de agua de sonido refrescante. Enfrente, unos eirosos o portales nos recuerdan que estamos en un rincón de Castilla. Una calle estrecha nos conduce a una acogedora plazoleta en la que se levanta la iglesia parroquial. Construida con sillarejos y mampostería en el siglo XVI. En el exterior sobresale su potente espadaña, que acoge a cuatro campanas que marcan el ritmo de la vida de San Martín. La plaza es un granito de la vacina que nos entran en la cojiglaIslanda. El pórtico es reacentista, resuelto con arcos de medio punto sobre columnas jónicas. A un lado hay una lápida que alude a un pasado romano. En el interior vemos un espacio amplio, desahogado, con tres naves separadas por pilares y arcos de medio punto, hechos con ladrillo, que sostienen un artesanado mudéje. Son diversos los estilos, pero lo más sobresaliente es la cúpula sobre pechinas que cubre el crucero y que también se ha levantado con ladrillo. La iglesia y el castillo son dos emblemáticos edificios que no suelen faltar en estos pueblos. Representan los poderes religioso y civil que ofrecían a sus moradores seguridad espiritual y militar. Del castillo apenas quedan restos de la Torre del Homenaje y una plaza de armas, hoy convertida en pintoresca plaza de torres. Aparece citado en las crónicas del siglo XV como sede palacial y hogar de un noble local casado con la hija del conde de Miranda del Castañar. Alberga también el cementerio local, pequeño y cuidado con esmero. El conjunto ha sido transformado en centro de interpretación y recepción de visitantes de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, como elemento divulgador de este enclave medioambiental. San Martín ha sabido conservar su esencia medieval en el laberinto de sus serpenteantes calles, ocultos callejones, balcones, fascinantes rincones, fachadas con sus entramados de madera y piedra, embellecidas con una vegetación que crea magníficas estampas, inmortalizadas en fotografías que los visitantes se llevan como recuerdos. Cada rincón parece esconder un secreto. En cada recodo nos parece que el tiempo fluya con lentitud, invitándonos a saborear detalles siempre distintos. Un tintel, un escudo, una fecha. Pisar sus calles empedradas nos parece un relajado viaje a través de los siglos de arquitectura serrana. Es como un bálsamo para el alma. Hoy son muchos los atractivos que ofrece a quienes les gusta pasear por sus calles estrechas y limpias, adornadas con plantas y flores, y detenerse en sus pequeñas plazas y entrañables rincones, cruzarse con sus gentes hospitalarias, amables y serviciales, siempre dispuestas a darte la información que les solicites. No en vano, San Martín fue declarado Conjunto Histórico Artístico por la admirable conservación de sus casas serranas. San Martín ofrece también a sus visitantes naturaleza y aventura. Conjunto Histórico Artístico En un extremo del pueblo se halla otro de los lugares más sugerentes de San Martín. En él podemos contemplar un puente que se supone romano, fragmentos de la calzada y la ermita de la Virgen del Socorro. Más adelante, la ermita del humilladero y un camino entre madroños y castaños que invita a recorrerlo. Más adelante, la ermita de la Virgen del Socorro Artístico En un saludo de la Virgen del Socorro Artístico En un saludo de la Virgen del Socorro Artístico Internacional Part�전ade ¡Gracias por ver el video!